El público familiar fue el protagonista de la mañana del sábado. El MAC se trasladó hasta la plaza de la Morería, donde los niños y las niñas pudieron disfrutar de diferentes talleres circenses. El grupo La Trupe Malabó fue el encargado de explicar a las y los asistentes diferentes actividades y juegos, como aprender a hacer equilibrios en el alambre, utilizar los zancos, jugar con el diábolo o el disco chino, entre otras. Los más pequeños pudieron realizar construcciones, pescar peces o disfrutar del pintacaras. Al acabar la mañana, algunos de los niños y niñas habían demostrado tener grandes habilidades en las artes circenses. A partir de la una del mediodía y en los jardines del Hort de Sendra, fue el turno de la actuación musical. La cantante Sue, que realizó un concierto en acústico, fue la encargada de amenizar la mañana del festival. Pues la verdad es que me gusta mucho, sobre todo porque es un formato muy distinto, normalmente vamos con la banda y tener la oportunidad de hacer los temas de una forma más íntima, pues a mí yo disfruto mucho, sobre todo tener la gente tan cerquita. Sí, bueno, realmente en los acústicos me gusta mucho tocar temas de los tres discos, así que va a haber un poquito de todo, para que la gente se lo pase bien. La cantante es una de las caras más visibles de la nueva hornada de músicos catalanes y españoles, del género pop indie y de la lucha para el empoderamiento de la mujer. Lleva ya tres discos en pocos años, demostrando una gran profesionalidad. Hombre, evolución es, yo creo que es inevitable, ¿no? Y creo que ahora mismo el proyecto está en un punto muy maduro, pero con ganas también de seguir evolucionando, evidentemente. La artista sacó Natural, su primer disco en 2018. En 2020, Ventura, con producción de Carlos Adnés. Y en 2022, con Karaoke, ha traspasado fronteras y se ha ganado un lugar imprescindible en la escena musical. Es que muchísimas, o sea, te podría decir, desde el Kanka hasta la oreja de Van Gogh, pasando por Lady Gaga, o sea, es muy ecléctico. Y creo que, bueno, que se nota mucho en mis canciones, porque un poco son algunas de su padre y algunas de su madre. Así que, bueno, me encanta siempre que venimos, nos tratáis súper bien y espero que nos volvamos pronto. ¡Muy besitos! 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 ¡Muy besitos!